El Sevilla no vive un gran momento en relación a su nómina de lesionados y el inicio del choque ante el Mallorca dejó otra mala noticia para Diego Alonso. Dodi Luquevacchio tuvo que abandonar el duelo tras sufrir una lesión en su rodilla derecha, que podría apartarle de los terrenos de juego durante algún tiempo. A la espera de las correspondientes pruebas médicas, el jugador enciende las alarmas en un contexto de gran dificultad para el Sevilla desde hace semanas. Y es que Diego Alonso ya afrontaba el duelo con muchos lesionados en lisa, desde Suso o La Mela hasta Jesús Navas o Fernando, un puñado de piezas de alto valor que deja muy condicionado al equipo en relación a sus próximos envites. Y hay mucho en juego en estos duelos venideros como por ejemplo la opción de mantenerse vivo en Europa con el duelo de Champions ante Lens del próximo martes.